Es así. Juan, de 16 años, dice, el motivo de este correo es preguntarle cómo se distingue la buena música. Me dirijo a usted, ya que considero que conoce muchísimo sobre esto, le ruego me responda y así podrá ayudarnos a mí, a mis amigos, que discutimos permanentemente sobre este tema. Es una pregunta muy provocadora, que yo podría evitar fácilmente, mintiendo que la idea de la buena música es después de todo una idea subjetiva, y que para uno es una cosa y para otros otra. Yo creo que, sin embargo, se pueden decir muchas cosas. Hay música compleja en música elemental. Eso para empezar a hablar. La cantidad de elementos que se utilizan en la realización de una obra musical es variable. Pueden ser poquísimos y pueden ser muchísimos. Del mismo modo que se dan otras obras artísticas. En general, las músicas elementales son, como su nombre lo indica, elementales, pero además pobres, y pertenecen al mundo de la industria, y su propio carácter elemental las hace fácilmente recordables, especialmente por aquellas personas que no tienen una preparación psicofísica para disfrutar de obras más complejas. Entonces, son las obras que se venden mayoritariamente, son las que se colocan en el mercado, de aquello que se llama por comodidad la música, pero que no es sino una forma elemental de ella, una primera aproximación. Lo que no quiere decir que todo deba ser complejo. Hay, efectivamente, obras que son relativamente sencillas, y sin embargo de una gran belleza, pero relativamente sencilla. Cuando digo relativamente sencilla no quiero decir una melodía compuesta por tres notas. En general, una melodía compuesta por tres notas es elemental, es pobre, y es insatisfactorio. Así que, por empezar, tenemos esa idea, la idea de que hay una música compleja y otra que no lo es. También puede darse el caso de que algo complejo sea también malo, sea también malo. Pero, en general, la idea de que sobre gustos no hay nada escrito, y de que en el arte solo hay opiniones subjetivas, es una idea más bien auspiciada por aquellos que tienen muy poco que ofrecer. La música, verdaderamente, es un arte combinatorio, es un arte con enorme relación con las matemáticas, pero que además nos conecta, a través de esas operaciones racionales y matemáticas, con un mundo de sugerencias, con un mundo espiritual, que puede ser muy complejo, puede ser muy gratificante, y aquí está casi la respuesta. Para llegar al cual hay que dar algunos pasos, repito. Para llegar al cual hay que dar algunos pasos, hay que hacer algunas tareas. Así como para leer el Quijote hay que aprender el castellano, es preferible saber castellano. Digo, hay que aprender a leer. Hay que aprender a leer. Bueno, eso es un trabajo. Si usted, además de aprender a leer, está familiarizado con la literatura, está familiarizado con la estructura de las obras, y entrena su emoción, su inteligencia, su razón, su perspicacia, su sospecha, en el disfrute de la literatura, desde luego que va a gozar usted mucho más del Quijote, que un marinero japonés recién llegado que trata de descifrar unas manchas sobre un papel blanco. Quiere decir que no es tan sencillo. A mí me parece que si uno se toma el trabajo, no digo de seguir un curso, pero de entrenar. ¿Por qué no, después de todo? Digo, de entrenar el cuerpo, el espíritu, la percepción, la razón, y de conocer algunas cosas, y después se da la tarea de escuchar música, va a disfrutar ciertamente mucho más que aquel que golpea, como en las películas norteamericanas, el suelo con el piso, en una reacción que es la menos musical de las reacciones que yo conozco. Esa es la reacción del tantam, una reacción primaria, elemental. Pero si usted sigue adelante, ya no se le va a mover el pie. A lo mejor ni siquiera se le mueve el pie. Y va a verificar dentro de sí una colección enorme de operaciones mentales y espirituales que son las que diferencian la buena música de la mala. Es mentira que la participación del oyente de la música se verifique únicamente con movimientos o subiéndose el tipo arriba de un asiento o mezclando unas cuestiones relacionadas con doctrinas de distinto orden con el fenómeno estrictamente musical. Es mentira que esa es la única clase de participación. Hay una participación silenciosa, me lo enseñó este el profesor Bosch, aparentemente estática, del oyente que, percibiendo las complejas evoluciones, pongamos por caso de un cuarteto de cuerdas de Mozart, está sintiendo dentro de sí algo mucho, mucho más grande, mucho más complejo, mucho más duradero que lo que siente el tipo que se ve obligado a mover el pie cuando escucha vamos a la playa o... Es así. Efectivamente, la discusión es posible porque no se trata, como diría Julio, de una discusión entre contables. La música tiene muchos matices, podemos estar en desacuerdo con escuelas que se ponen de moda y en algún punto, pero sólo en algún punto, puede haber diferencias entre lo que se considera bueno y malo. Pero de ahí a decir que todo es relativo y que la música depende únicamente del gusto del oyente, hay una gran distancia y esto es una gran mentira que tienden a difundir aquellos que no siendo capaces de escribir música compleja, reclaman para ellos el mismo prestigio que alcanzan las cumbres de la complejidad musical. Así que esto es más o menos lo que yo tengo que decirle que no es mucho como habrá visto usted, querido Juan. Y el gusto no es Alejandro Solidario con la calidad, es decir, lo que puede ser subjetivo a veces es el gusto por una música u otra, pero no la calidad de esa música. Pero no la calidad, de ningún modo lo es, claro, es eso.